Hola, hola, ¿cómo andan gente de la cunicultura argentina y de otros países? Fresca la mañana, está empezando a calentar el sol, hoy voy a hablarles de una pregunta que muchas veces nos hacemos cuando iniciamos en esto de la cunicultura, la crianza de conejos. ¿A qué edad ya son o pueden empezar a reproducirse los conejos? Obviamente eso depende mucho de las razas, yo acá la única dos razas que tengo me estoy tratando de especializar en los gigantes, este es un agregado que tengo acá, esta es una coneja, ya va dentro de poquitos días para los 7 meses, este ya tiene los 7 meses cumplidos, 7 meses y debe tener 7 días si no me equivoco, o 5 días, algo así. Estos ya están en edad reproductiva, yo todavía no los crucé, digamos, no los hice servir para que se entienda, está sin ser reproductor, todavía no tiene ningún servicio hecho y esta coneja tampoco tiene ningún servicio hecho, va a ser primeriza, este sí, este ya tiene casi 5 años diría yo, ya debe tener por lo menos 150 crías, baja la oreja, este es hermano de aquel y acá está la reina, está blanquita, está blanquita, tomando sol, está empezando a calentar, esta coneja tiene 6 meses, recién cumpliditos, ya están todos en edad reproductiva, todos. Un conejo ya a los 4 meses, ya si queremos la podemos hacer cruzar, ¿es recomendable en esta raza? No, no es recomendable, es recomendable primero que adquieran un tamaño acorde a la raza y mejor desarrollo, eso nos va a ayudar a la hora de que la coneja quede servida, nos va a dar un mayor porcentaje también a la hora de tener crías y de ir ganando experiencia como madre. No es lo mismo hacer, en el caso de los conejos, mamá a los 4 meses que ya teniendo, por ejemplo, esta coneja la voy a hacer servir a los 8 y va a estar teniendo a los 9 meses de vida. Ya va a tener un tamaño acorde para ser madre. Esta coneja también la voy a hacer servir a los 8, para que el día cuando cumpla los 9 meses tenga las crías. Esta coneja la voy a hacer servir también, para que cuando cumpla los 9 meses ya sea madre. Fíjense en lo ancha que está, ya con su papadita. Después tengo que definir qué macho ponerle. Seguramente este, lo hice con la leonada, la pardo aquella, perdón. Esta tengo un macho en camino, gracias a una gente amiga, Laura y Fausto, pudimos hacer una adquisición de otro criadero muy reconocido acá de Argentina. Esta va a ser, yo creo que ya la superó la madre. Ojalá sea buena madre también, ¿no? Porque por ahí muchas veces que sea linda coneja y tenga buen tamaño y peso, no quiere decir que va a ser una buena madre. Muchas veces tampoco quedan servidas, los conejos no son buenos. Este conejo lo presté el otro día para hacer un servicio de una neo, así que ya en poquitos días tendría que andar. Y este seguramente los cruce, macho y hembra. El método que yo voy a usar para servir, voy a hacer acá. Lo que ven, los voy a soltar y que ellos mismos se... Obviamente cuando la coneja esté en celo, que esté en plenitud, los voy a soltar, no voy a meter la hembra a la jaula del macho, los voy a soltar y que se apareguen cuantas veces quieran, en un lapso de dos horas. Lo voy a repetir un día a la mañana, a la tarde, dos horas más, y al otro día, dos horas más a la mañana. Obviamente siempre controlando que la coneja quede montada. Y acá, bueno, voy a ver si puedo adquirir una hembra... leonada, para sacar una cría de este, puras obviamente, no cruzas, porque me quiero dejar... este es el conejo que me regaló mi abuelo. ¿Se acuerdan que tenía las tiraditas de la oreja con ácaros? Se le curó, se le limpió. Eso porque bueno, está suelto y uno por ahí de los conejos que los tiene sueltos no le da mucha bolilla. También le levanté, para que vean... Le agrandé un poquito los agujeros y le levanté los comedores, para que cuando comen... fíjense cómo va cayendo la mugre, para que no se les vaya ensuciando. Están tomando soya. Miren lo que es la ninita esta. Ojalá podamos sacar lindas crías con esta coneja. Es a la que estoy apostando. Lo que... Le cambié las jaulas, las maderas del lugar. ¿Se acuerdan que antes estaban así? Esta sola estaba así. Después estas estaban todas así. Corrían. No estaban bien separadas. Para que vean, yo tengo la mano muy grande. Así, mide 25 centímetros. De este dedo a este. Está cayendo todo abajo. Yo abajo le pongo un colchón de hojas. Que voy rastrellando siempre. También caen los palitos de la planta de alfalfa. Eso se va mezclando. Después, junto. Cada cierto tiempo. Y pongo ya para hacer el compost. Que ya he vendido también un poco de compost. La verdad que no lo hice con esa finalidad. Pero bueno. Todo se da para... Generar ingresos extras. Y bueno. Después voy a hacer otro video también donde... Voy a estar corriendo la jaula esta más para adelante. Como ven ahí que tiene esos arcos. Le voy a cortar el alambre ahí. Lo voy a coser con otro alambre de fardo. Y le voy a estar poniendo, por ejemplo, estas latas encastradas. Que ya tienen los orificios hechos. Los agujeros para que caiga todo lo que sea el pis de los conejitos cuando nazcan. Y acá le voy a poner una madera. Así. Para que los conejos no salgan tan fácil. Sino que al tener la edad y ya la movilidad suficiente. Ellos pueden salir y volver a entrar. Pero bueno. Volviendo al hecho de que edad es la mejor. Eso depende mucho de las razas. Razas chicas, por ejemplo, como... Los leonados no son razas chicas. Son una raza considerada raza mediana. Eso se considera según los kilos. Ya un leonado a los tres meses ya puede ser servida a la coneja sin problema. Si la quieren esperar por ahí un poquito más. Yo recomendaría a los cuatro. Las razas grandes. Como los gigantes de Flandes es mejor, consejo mío, es mejor esperarlo hasta los siete o ocho meses. Ese es el mes ideal. Yo voy a probar el día ocho que cumplan los ocho meses clavaditos. La voy a hacer servir. A todas. A las tres hembras que tengo por ahí. Y si nos vamos por acá. Que esto es un regalo... Bueno, ahí está el padre Toto. Este quedó suelto ahora. Y acá tengo esta conejita que cumplió el diez los dos meses. Ya está grande. Yo la suelto porque sé que no hay problema. Ahí está la jaula. Que el Toto, que es el macho reproductor más grande que tengo, la sirva. Porque la coneja no está alzada ni se va a alzar con dos meses. Por eso la suelto ahora y no va a haber problema. Y él sabe bien que la coneja no está para... Para que se reproduzca, así que no la cargosea. Acá tengo las gallinas. Ya faltan casi dos meses, un poquito menos, para que empiecen a poner huevos. Fíjense en la cabeza que tiene este. Pero viene bien parejo. Les cambié la lata. Se los voy a empezar a cambiar a él, ¿no? Porque esta lata no la mordió ni la tiran nada. Pero en cambio estos, que están con las hormonas full, quieren morder, desgastar los dientes, le tuve que poner metálicas. Acuérdense que compré los chupetes, ya los voy a estar poniendo, tengo que comprar las mangueras. Para ir automatizando un poco lo que es tanto la comida como el tema del agua. También tengo otra novedad, que bueno, la voy a estar haciendo en otro video. Esto quería hablar un poquito, porque el otro día me preguntaban cuál era la mejor edad. Y eso varía, le dije yo, mucho en las razas. En el desarrollo de cada conejo y en los kilos que alcance. Por ahí dicen que tengan 8 o 9 kilos. Yo no recomiendo que sean tan pesadas, porque al ser o de esas, por ahí eso le dificulta quedar preñadas a las conejas. Después dicen que el macho no sirve, no, el problema es de la coneja. Así que bueno gente, y ahora no le puse agua, porque tengo unas vitaminas para darle, así que voy a esperar una horita más. Voy a esperar una horita más para que tengan bastante sed. Voy a preparar en ese balde, que es de 10 litros, la vitamina y le voy a echar a los conejos de los bebés para que la tomen bien. Esa es una forma muy útil para que los conejos tomen el agua vitaminada y eso les ayuda a levantar un poquito. Estos conejos están 10, pero bueno, yo prefiero prevenir y no lamentar. Acá está linda, con los espósitos viejos. Siempre los vive o no. La guardiana acá de los conejos. Gracias a Dios no los cuida. Por ahí juega y todo, todo. Voy a decir un video como la quiere pelear. Así que bueno, gente. Espero que les haya gustado el video. Los invito a suscribirse al canal, preguntar. Y como dice en la descripción del canal, día a día vamos a ir aprendiendo. Fíjense en cómo disfruta Tete del solcito magnífico que está haciendo. Hasta el próximo video, gente. Cuídense. Gracias por ver el video